Hola a todos, en este vídeo no voy a hablar sobre oposiciones, solamente quería compartir con vosotros algo que estoy haciendo este año y bueno, no os he dicho antes, llevo pensando este vídeo y bueno, queriéndolo hacer varios meses, no he sacado tiempo nunca y bueno, pues hoy me he decidido hacia buen día para grabar y bueno, vamos allá. Os recuerdo que estaba haciendo un máster, ¿vale? De innovación y de investigación en educación y lo terminé en septiembre, sé que estamos ya en las fechas que estamos, pero bueno, lo acabé en septiembre cuando presenté el proyecto Finemaster y fui a realizar la exposición oral delante de un tribunal, ¿vale? Que se supone que se tiene que hacer y un pequeño debate, estiró las oposiciones, pero mucho más, digamos, más corto para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, pues tuve que hacer el proyecto Finemaster, el trabajo Finemaster, tuve que realizar, cuando me dio mi tutor el visto bueno, tuve que realizar un póster, creo que un metro o algo así, un metro por un metro, ¿vale? Ya os lo enseñaré también, os pondré alguna foto en el blog, ¿vale? Por si os interesa, sabéis lo que hice. Y bueno, mi proyecto Finemaster fue sobre la introducción del Google Drive en el tercer ciclo de educación primaria, que es el ciclo en el que trabajo. Sabéis que casi siempre estoy quinto o sexto en estos últimos cuatro años. He aprobé todo en septiembre, como os digo, y bueno, por deciros que he empezado otro nuevo proyecto, otra nueva etapa, y que eché los papeles para el doctorado en educación, y a mediados de noviembre, más o menos, me llegaron las noticias de que me habían cogido, de que fui seleccionada para hacerlo, porque no sé si había, no sé, 140 plazas para toda España o algo así, no estoy segura, ¿vale? Entonces, bueno, pues que era una de las elegidas, ¿vale? Por haber tenido, bueno, pues eso, la licenciatura, diplomatura, máster, estas cosas. Y nada, simplemente compartir con vosotros que estoy trabajando en mi proyecto de investigación, que estoy trabajando en la tesis, que estoy teniendo el doctorado de educación, y que por ahora no os puedo contar nada más, porque es todo un simple boceto, ¿vale? Pero que poco a poco os iré contando. Simplemente quería compartirlo con vosotros, porque sé que muchísimo me seguí desde el primer momento que empecé, cuando ni siquiera tenía la... Bueno, pues solamente había sacado la plaza, y ya está, estaba ahí con la antropología, y dale que te pego, y me habéis visto mucho la trayectoria, y me habéis preguntado que qué tal me iba, que qué más te hacía, que dónde, que también os interesaba a vosotros, y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues compartir que lo terminé en septiembre, aunque sé que han pasado muchísimos meses y no os he dicho nada, pero bueno, más maletra de que nunca, y que ahora estoy en otro proceso con el doctorado, que ya os iré contando más cosas. Por ahora, en estos meses, no voy a poder contar nada, porque, digamos, todo boceto, todo primeras impresiones, ¿vale? Leyendo mucho, analizando mucho, y que ya os contaré un poquito más de qué va a ir mi tesis doctoral sobre algún ámbito de la educación. Y que nada más, que muchas gracias por ver este vídeo, que muchas gracias por escucharme, que muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre ahí, que cuando falto alguna semana o dos, pronto hay alguien que me pregunta que si estoy bien, que si es que me ha ocurrido algo, que qué tal me va a los estudios, que qué tal me va a dar en el cole, que me encanta que os preocupéis por mí, que yo, a la gente que os conozco, que me escribís también me preocupo por vosotros, y que siempre os intento ser, bueno, por lo más útil posible, que es para la verdad lo que va encaminado este blog, aunque hayamos crecido tantísimo, en plan, algunos ya casi como familia, ¿vale? Que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, que solamente queda compartir esta noticia con vosotros, y que hasta pronto.